Bien señores, la justicia es un poquito compleja para los que no la manejamos y en el pasado, Machi, había una serie de auxiliares de justicia que no tenían que ser abogados por ejemplo, se podía ser juez, la justicia la podía impartir un ciudadano Una de las facultades que tenía Manolo Waldo Gómez en La Vega era examinar a los de todo el silbado que pasaban por allá También existen los fiscales, es decir, jueces, fiscales, notarios públicos y alguaciles Toda esa gente son auxiliares de la justicia y hasta la policía, ¿verdad? Hasta la policía, hasta cierto punto, cuando se borre la filosofía de la policía política que existe todavía, existe todavía Pero vamos a conversar en esta oportunidad Lo que organizó Dan Mitrione aquí Con miembros del Colegio Dominicano de Notarios Nosotros que tenemos entendido que el notario público es el que da fe pública sobre algo Antes no tenía que ser abogado, ahora son abogados Y lo designa, creo que la Suprema Corte de Justicia Vamos a dejarle la oportunidad de ver y escuchar a una de las planchas Que tiene como nombre Consenso Notarial Dignidad Jurídica Que preside Neftalí González Díaz Le damos la bienvenida a nuestros amigos El doctor Eligio Raposo Eligio Raposo Danilo Ramírez Neftalí González Tomás Valoy Doctora Natividad Álvarez Luis Peña Y le damos la bienvenida al señor Presidente de Dignidad Jurídica El doctor Daniel Rondón Presidente de Dignidad Jurídica Vamos entonces a comenzar Con el candidato de la corriente Neftalí González Y que nos diga antes de comenzar A decir por qué hay que votar por esa plancha Que nos hable un poquito del rol del notario El notario solamente le da fe pública En cuanto a actos notariales y decir Esa firma corresponde a ese señor que dejó dicho Cómo repartir su herencia O esas firmas corresponden a esos señores ¿Qué dice ahí? Si primero Julito Darte las gracias Por permitirnos llegar al pueblo dominicano Y a todos los notarios y notarias A través de este importantísimo programa La revista 110 Que ya es un decano En la sociedad dominicana Y uno de los programas de mayor rating También saludar a Carlos y a Machi Machi Constán Agradecer la presencia también Que acaba de llegar Del presidente de la corriente gremial Dignidad Jurídica El doctor Daniel Rondón Monegro Debo decir que El colegio de notarios El colegio dominicano de notarios Es una corporación de derechos públicos Autónoma Independiente Y he creado en virtud de una ley Los notarios Como tú muy bien dijiste Julito Son funcionarios públicos Que además de legalizar firma De las partes Y hacer actos auténticos Tienen una función social extraordinaria Porque dependen de la Suprema Corte de Justicia Y como funcionarios públicos Tienen el rol De hacer actos de comprobación Actos de traslado Actos de notoriedad Y no solamente ¿Ato de traslado no es un algo así doctor? No, el notario público puede Puede hacer un acto de traslado Por ejemplo en materia de cheque Aunque casi no se haga La ley de cheque La ley 2859 Dice que el notario público Puede hacer un proceso verbal En el banco Trasladarlo como si fuera un algo así Y también dice que puede El notario como funcionario Hacer un acto de comprobación Con traslado de notario Para verificar Si un asunto es real O es falso Mediante un proceso verbal Que eso tendrá eficacia En un tribunal Como prueba Yo tengo una noción Más del car Del puesto ¿Cuál es el prerequisito De doctor Raposo Para ser notario público? Buenos días Hay que ser Hombre Hay que ser mujer Hay que ser abogado Hay que ser mayor de edad Hay que ser casado ¿Cuáles son los prerequisitos? Sí, buenos días Porque para ser presidente De la república Solamente se necesita Ser mayor de edad Sí Buen día doctor Machi Carlos Y al público en general Fíjese para ser notario Es requisito Que necesita Una persona Que debe ser licenciado O doctor en derecho Hay que ser abogado ya Necesariamente Bien ¿Cuántos notarios Hoy Cuenta Cuenta el país? A nivel nacional A nivel nacional 7800 7900 Esta directiva La que vamos a elegir Es una directiva nacional Doctor González Sí, es una directiva nacional Que está compuesta Por un arco iris De colores Porque ahí Ahí fluyen Todos los partidos políticos Sí, pero es nacional A nivel nacional A nivel nacional Fluyen todos los partidos políticos Porque Está apoyando Esta plancha Por ejemplo Aunque Yo soy el candidato Del PLD De la corriente gremial De dignidad jurídica Independientemente a eso Están apoyándonos Personas del PRD Del partido reformista Por ejemplo El El presidente Del colegio de abogados De la República Dominicana El doctor Olivares El doctor Olivario Valle Está apoyándonos En esta candidatura También lo está apoyando ¿Cuántas planchas Hay doctor Peña? Perdón Doctor Valoy Antes que nada Quiero darle la gracia A ustedes Por haberme invitado A esta comisión Quiero decirle que Evidentemente Hay tres planchas Pero hay una plancha Que representa Es esa Real y efectivamente El consenso La dignidad Que la representa El doctor Netalí González Nosotros Como presidente De la Federación Nacional De abogados Independientes Y notarios Que agrupan Esa federación Estamos apoyando Netalí González Pero como él decía Netalí González No solamente lo está Apoyando la Federación Lo apoya La corriente De unidad jurídica La Federación De abogados Independientes Y notarios Lo apoya La coalición De notarios Por el cambio La concertación De notarios Cristianos La coalición De notarios Independientes La asociación De abogados Dominicanos Aboma El comité Nacional De defensa Jurídica La doctora Anailda Nova Riva El doctor Diomel Olivares Es presidente Del colegio Abogado El doctor Yepel Funcal Miembro De unidad jurídica El doctor Miguel de la Rosa Es presidente Del colegio Abogado El doctor Diego José García Presidente Del colegio Abogado El doctor Eligio Raposo Y nada más Y nada menos Que el doctor Daniel Rondón Quien es real Y efectivamente El presidente De la corriente De unidad jurídica Doctor Rondón Monegro ¿Por qué usted Apoya esta plancha? Si nosotros Después de Hacer un análisis Del notariado De la situación Que vive el notario En la República Dominicana Y tomando en cuenta Que en estos momentos El colegio notario Ha manejado Inmensa cantidad De dinero Un 20 60 80 millones De peso De peso Y que inclusive En estos momentos La Cámara de Cuentas De la República Dominicana Tiene intervenido El colegio notario Hemos hecho un análisis Y expresamos Expresamos real y efectivamente De que hay que producir ahí Un cambio Un grupo reducido De 12 13 notarios Tienen secuestrado A ese colegio Y ha llegado El momento De que la Notaría Los notarios De este país Asuman su rol Y nosotros Hemos cruzado El padrón De los notarios Y nosotros Ya tenemos Registrado en este momento 2.800 notarios Para validar ¿Por qué Si el colegio Es autónomo La Cámara de Cuentas Tiene incidencia En la Auditoría Del colegio Notario Si no es una Institución Del Estado Fíjense lo que pasa A partir de la Constitución Del 2010 Todas las instituciones Que son Corporaciones De Derecho Público El órgano Fiscalizador Y el órgano Regulador De las finanzas Del Estado Y de las instituciones Descentralizadas Tiene un rol Ahora precisamente Basado en la Que es la transparencia De auditar A todos aquellos Órganos Que se entiende Que manejan Cosas que son De todo En este sentido La Cámara de Cuentas Está Inclusive La pidió El propio Presidente Del colegio Notario Entonces ellos Si le pidieron Que lo auditen Ellos fueron Están ahí Están en la Cámara de Cuentas Rondón ¿Cuáles son las fuentes De ingresos Del colegio? ¿De dónde provienen? Si precisamente La ley que lo crea Espresa Y señala Que De los actos Notariales Que se Instrumentan Un por ciento De eso que producen Esos Va a Nutrir Y usted me va a decir Que todos los notarios Llevan ese por ciento Bueno El colegio notario Precisamente por eso Que nosotros Hemos estructurado Esta plancha Con un consenso Notarial Porque precisamente No sabemos En este momento Que manejo Se le están dando A estos Valiosos fondos Cuantiosos fondos Que entran a la Cámara de Cuentas Yo quiero Que el doctor Estalí González En un minuto Nos diga ¿Cuál es su programa Diferente Fuera de la lista Que nos dio Tomás ¿Cuál es el programa Que ustedes Los puntos principales Que ustedes ofrecen Diferente a las otras dos planchas Y terminamos Adelante doctor Sí Importantísima pregunta Julito Jacín Nosotros Nos comprometemos Por esta vía A ofrecerle A todos los notarios Y las notarias En la República Dominicana La creación De la Escuela Nacional Del Notario Para que el notario Y las notarias Puedan Educarse Y puedan Superarse A través de los diplomados Posgrado y maestría Ya hemos hecho acuerdos Con la Universidad De Castilla-La Mancha Para que los notarios Y las notarias Puedan hacer Posgrado y maestría Hicimos un acuerdo También Con la Universidad Interamericana Y pretendemos Reunirnos Con la Universidad INSE Para hacer algunos acuerdos Para que Los notarios Puedan hacer Pagado por el Colegio De notarios Maestría Sin tener que pagar Un centavo También nos proponemos Crear la pensión Y jubilación Para notarios Porque no es posible Que un notario público Que dure 30, 40, 50 años Trabajando Tenga que salir En el día Para comer Son vitalicios Son vitalicios Son vitalicios Solamente pueden ser Cancelados Por alguna falta grave En el ejercicio De sus funciones También nos comprometemos Nosotros A fortalecer La cooperativa Para que los notarios Y las notarias Puedan en la República Dominicana Adquirir su vivienda Su vehículo A través de préstamos ¿Cuándo son las elecciones? Las elecciones son El 25 de octubre Del presente año Y nosotros Queremos aprovechar Este programa Para llamar A todos los notarios Y la notaria A votar Por la plancha De la corriente Gremial Dignidad Jurídica Que preside El doctor Lanier Rondón Y que está adscrita La Secretaría De Asuntos Gremial Y Profesionales Que preside El ingeniero Auclide Sánchez Y que nosotros Vamos con un grupo De notarios Y de notarias Para ganar seguro El 25 de octubre Del presente año El colegio de notarios Y hacer las transformaciones Que necesita El colegio de notarios Y de notarias Para sacar Este elefante Dormido Al aire Y que pueda abrirse Al país Y al mundo Para beneficio De la colectividad Bien Al doctor A los doctores Daniel Rondón Onegro Danilo Ramírez Luis Peña Tomás Valoy A la doctora Natividad Álvarez Al doctor Elijo Raposo Y al doctor Nestalí González Candidato De la corriente Dignidad Jurídica Al colegio de notarios Le agradecemos Muchísimo Y le deseamos Mucho éxito En las próximas Elecciones